Muchas gracias compañeros. Marcos Porras es un aparentemente representante de Venezuela, del gobierno de Juan Guaidó, un gobierno espurio, ilegal, igual que el de Juan Orlando Hernández. Vamos a hablar con él precisamente de esta, aunque es una perorata que se tiene en un guión bien establecido, lo escuchamos. Señor, un placer saludable. ¿Por qué no quiere hablar con nosotros? Porque tienen una tendencia ideológica la cual no comparto. Y la suya, usted es de un gobierno legal o ilegal. Muy amable, muy amable. Usted es el ilegal, discúlpeme. Perdón, pero... ¿Y si viene acá por qué? Yo no voy a hablar con usted. ¿Por qué solo viene a hablar de lo que le interesa? No, yo no voy a hablar con usted. Porque usted lo puso... ¿Usted le dijo? Usted le dijo que no hablará conmigo. Yo no voy a hablar conmigo, señor. No, yo, Marcos Porras, no voy a hablar con usted. Don Marcos. Y me disculpa, verdad, buenos días. Don Marcos, ¿y por qué no viene a hablar de eso? ¿Por qué no viene a hablar solo de esas cosas bonitas? ¿Por qué no viene a hablar de las cosas... Hablan de un montón de cosas que quemaron... Que quemaron un montón de comida. Pero ustedes queman la gente viva. Ah, queman la gente viva, ¿no es verdad? Y aquí van a quemar también. ¿Aquí van a quemar también? ¿Y usted qué se...? No me puede, señor. Tranquilo. No, no me puede. ¿Qué carrera la que lleve? ¿Por qué tiene tu carrera? ¿Cómo te llamas? Me golpeaste. ¿Y cuál es el problema? Ay, no importa. Te puedo poner a la troverga. ¿Por qué te molesta? ¿Por qué te molesta tanto? No puede ser las preguntas, sino... Ah, ¿así crees que estás en Venezuela? ¿Tú crees que estás en Venezuela? ¿Que le puedes agredir a la gente? Aquí estamos, en Honduras. Esta es nuestra patria. ¿Estás de acuerdo? Soy periodista y tú tienes que respetar también. ¿Qué te pasa? Estás acostumbrado a que la prensa se arrodite, diga lo que quiera. Conmigo es diferente, señor. Usted no tiene ningún motivo para agredirme. ¿Estamos? ¿Por qué se queda callado? Tanto muerto, tanto que han quemado en Venezuela. Y aquí viene a hablar basura a usted. Tanta gente que conoce la realidad. Y usted se llena la boca. Hable. Dígalo. Diga todo lo que decía de Honduras. Diga todo lo que habla de régimenes. Y apoya a un gobierno dictador. ¿Qué se viene a meter a Honduras, usted? Estamos acá. Hágalo. Dígalo lo que me decía. Que soy un estúpido. Ahí está todo grabado. Dígalo. Es para que usted entienda, señor. Que cuando la prensa pregunta a cobardes como usted, se quedan callados. Como simples, vulgares, lameculo de los guiángis. ¿Estamos? Aquí usted va a respetar a quienes somos hombres y también somos periodistas. ¿De acuerdo? Puede retirarse cuando quiera. Mi nombre es César Omar Silva y graf de toda su vida. Bien, pues, era Marcos Porras. La cobardía hecha hombre. Es el representante diplomático que tiene el gobierno ilegítimo de Juan Guaidó, aquí en Honduras, tan cobarde que no ha podido sostener lo que habla en otros medios de comunicación y que al final aquí se demuestra de que están hechos. Son realmente una escoria. En cámara, Jorge Palacio, César Omar Silva. Compañeros, regreso con ustedes al estudio. ¡Gracias!